Hola, gracias por estar de nuevo aquí, viendo mis videos. Hoy te voy a enseñar los acuarios del Cosmo Caixa de Barcelona. Cosmo Caixa es el Museo de la Ciencia de Barcelona y pertenece a la Fundación La Caixa. Fue inaugurado en el año 2004 tras la remodelación de su predecesor, el Museo de la Ciencia, inaugurado en 1981. En el 2021, Cosmo Caixa recibió el premio Kenneth Hudson en los premios al Mejor Museo Europeo del Año, que otorga el Foro Europeo de Museos, por su capacidad de reinventarse continuamente, y desafiar a los visitantes a pensar, y sentir cómo se puede crear colaborativamente un mundo mejor. El Cosmo Caixa, en una de sus secciones, dispone de varios acuarios. Aun y que dispone de diferentes temáticas de acuarios, hoy me voy a centrar con los acuarios marinos. Vamos a empezar con los Clone Fish. Los pez payasos son una de las estrellas de cualquier acuario de arrecife. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En un acuario de arrecife tampoco puede faltar el Blue Tang, un pez cirujano de los más conocidos. ¡Suscríbete al canal! 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 También podemos ver al pez cirujano marrón. Y, para finalizar, también podemos ver algunos animales que no pueden faltar en ningún acuario marino, como el cangrejo ermitaño o la gamba Wundermany. Y, para finalizar, también podemos ver el video. Dame tu opinión en los comentarios. Nos vemos pronto en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!